Hemos descubierto un planeta extraordinario, un mundo con un clima extremo, extraños paisajes y raros fenómenos. De todo el universo es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. La Tierra está siendo invadida por alienígenas. Desde los pantanos de Florida, donde muchos creen que un huracán liberó a un monstruo. Ahí hay una. Es una pitón y es muy grande. A un pez monstruoso que merodea por el Potomac. Ya está. Es muy grande. Jabalíes que asolan el estado de Texas. Puede consumir prácticamente todo lo que se mete en la boca. Y enjambres de abejas asesinas que invaden Norteamérica. El cuerpo produce tal cantidad de histamina que la propia hinchazón te mata. Los animales invasores se están desplazando por todo el planeta. Vaya. ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Hay algo que pueda hacer la humanidad para cambiar las cosas? Los secretos del planeta. La Tierra está siendo atacada y la humanidad está contraatacando para defenderse. Animales invasores están tomando el control de los ecosistemas de todo el mundo. Sin depredadores naturales en sus nuevos hogares, compiten mejor que las especies autóctonas por el alimento y el territorio. La causa de este problema es el propio hombre. La globalización ha conectado al mundo. Y los animales invasores se han sumado al proceso. Sin querer, los barcos transportan invasores acuáticos en sus cascos. Las tiendas de animales importan serpientes y reptiles exóticos que luego escapan o dejan en libertad sus propietarios. El mundo natural tiene sus propios controles y equilibrios, su selección natural. El hombre ha cambiado todo eso. Trasladamos a un animal de un extremo a otro de Estados Unidos. Florida. Los Everglades. Aquí, en un incógnito terreno de 800.000 metros cuadrados de pantanos y manglares, se ha iniciado la caza de la especie invasora más grande y temible de Norteamérica. Estamos buscando pitones de Birmania en mitad de los Everglades. Hay un momento mágico en torno al anochecer, que nosotros llamamos hora punta. Es cuando, por alguna razón, las serpientes deciden que es la hora de acercarse a la carretera y cruzarla. La pitón de Birmania es una de las 50.000 especies invasoras de plantas y animales que hay en Estados Unidos. En 2012, el gobierno de Estados Unidos gastó 2.200 millones de dólares en el control o erradicación de invasores a lo largo de todo el país. Como depredadores y presas viven juntos en un ecosistema, cuando un animal invasor llega a un nuevo hábitat, apenas hay depredadores preparados para prevenir la explosión de esa nueva población. Nativa del sudeste de Asia, la pitón de Birmania de los Everglades es el mejor ejemplo del problema de las especies invasoras. En Florida encuentra un clima subtropical similar al de su hábitat natal. Y tiene dos factores a su favor que hacen difícil controlar su invasión. La reproducción. Una hembra puede poner 100 huevos en una sola época de celo. Y la caza. Esta es una pitón de Birmania adulta. Quiere escapar de mí, pero puedo evitar que se vaya si la cojo por la cola y tiro de ella. Aunque no le gusta nada. Está lista para atacar. Ha enrollado el cuello, con lo que tiene potencia para enderezarse e ir a por mí. A pesar de su potencia letal, la pitón de Birmania es una de las mascotas más populares del mundo. La verdad es que son unas mascotas buenas y dóciles. El problema es que alcanzan cerca de los 3 metros de largo. Cuando la gente ya no tiene capacidad para cuidarla, la suelta y se convierte en un animal invasor. La invasión de pitones en los Everglades empezó a comienzos de los años 90. Una teoría apunta a una huida accidental en 1992, cuando el huracán Andrew, de categoría 5, con vientos de 240 kilómetros por hora, arrasó unas instalaciones de cría de animales exóticos cerca de Homestead, Florida. Estos animales no tienen un depredador natural en el estado de Florida. Es la quinta serpiente más grande del mundo. Pueden alimentarse de muchas de las especies que hay en Florida, desde aves, reptiles y ranas, hasta incluso caimanes. Un curioso encuentro entre una pitón de 3 metros y medio y un caimán de 3 metros se grabó en vídeo. En la lucha, la serpiente se enfrenta a más de lo que puede abarcar. La batalla queda en empate. Las pitones se han convertido en un problema tan grande en los Everglades que las autoridades estatales y federales han designado a civiles para que las capturen o las maten. Una de las cosas que suelo decir a la gente que busca pitones es que se fijen en lo que parezca un resalte en la carretera. Con al menos 25 especies de serpientes en los Everglades, la caza puede convertirse en un juego de identificación de reptiles. Aquí tenemos una pequeña culebra de agua marrón. Como veis, tiene un dibujo muy parecido al de la pitón. Esta es una culebra de jardín. Una serpiente de manglar que no es nuestro objetivo de hoy. La dificultad para capturar serpientes es que son unas cazadoras tremendamente efectivas. Tienen dientes a lo largo de aquí y también por dentro. La mayoría están cubiertos por una membrana mucosa, por lo que cuesta verlos. Pero son muchos dientes. Cuando una pitón de Birmania muerde, aparecen unas filas de dientes que sujetan a la presa para evitar que escape mientras la serpiente empieza a engullirla lentamente. Viéndola cazar, se ve por qué la pitón pertenece a la familia de las serpientes denominadas constrictoras. Si yo fuera una presa, esto es lo que sentiría mientras intenta comerme. Muerde al animal, se enrolla a su alrededor y aprieta, impidiendo el suministro de riego sanguíneo y de oxígeno al cerebro. Me está apretando la tráquea. ¿Jules? Hemos intentado cazarlas sin ningún éxito. Hasta ahora nadie ha sido capaz de hacer una trampa que pueda atraer a las pitones. De momento, los biólogos no tenemos ningún método que sirva para controlar la población de pitones. Hasta la fecha, la única táctica efectiva de control es el pequeño ejército de cazadores voluntarios que patrullan las carreteras desde el límite de los suburbios de Miami hasta las zonas interiores de los Everplates. Llevamos dos horas patrullando y no hemos visto ni a una pitón. Normalmente son animales tardíos. ¡Oh! ¡Ahí hay una! Es una pitón y es muy grande. Un ejército de animales invasores avanza por los ecosistemas de todo el planeta. Cuando los humanos trasladamos criaturas de su hogar natal a un nuevo hábitat con un clima similar, el daño puede ser catastrófico. En los Everglades de Florida, el invasor más grande es la pitón de Birmania. Y la mejor forma de cazarla es con batidas nocturnas por las carreteras. ¡Oh! ¡Ahí hay una! Es una pitón y es muy grande. Es casi adulta. Podría ser un macho adulto de pitón de Birmania, pero posiblemente sea una hembra inmadura. Las pitones tienen dos extremos, el que trata de morderte y el extremo por el que... ¡Oh! Te defeca encima. Cuando se la amenaza, la pitón de Birmania utiliza un arma secreta, almizcle. Es una pequeña victoria. Huele fatal. Lo utilizan para disuadir a los animales que se metan con ella. Vamos a meterla en una bolsa. Cuando la metas, cuida de que no te agarre porque muerden. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! La tengo. Muy bien. En los Everglades, con una población estimada de 100.000 pitones de Birmania, la caza apenas tiene efecto, si es que lo tiene. En 2013, la Comisión de Peces y Vida Salvaje de Florida financió una captura de pitones de un mes de duración. Atrajo a 1.600 cazadores, pero se cogieron solo 68 serpientes. Un cuarto de siglo después de la invasión de las pitones, los biólogos aún no pueden predecir de qué forma las serpientes van a cambiar el ecosistema de los Everglades. Pero sí saben esto, que su devastadora habilidad cazadora ya ha diezmado la población de mamíferos en los Everglades. El número de mapaches, zarigüeyas e incluso de ciervos ha descendido más del 90%. Como los Everglades son tan extensos y el terreno tan complicado, resulta en un campo de batalla que favorece a las serpientes. Aunque las autoridades no han renunciado a luchar, es evidente que las pitones están ganando. Las invasiones de animales tienen lugar en todo el país. A 1.600 kilómetros de los Everglades, las vías fluviales próximas a Washington DC son otra zona caliente. En el río Potomac no hay invasor más extraño que un pez llamado cabeza de serpiente del norte. El cabeza de serpiente del norte es un animal invasor porque llegó de China y está invadiendo la red de drenaje del río Potomac. El voraz cabeza de serpiente del norte está amenazando a la población de la perca negra y a otras especies autóctonas. Un gran problema para la pesca deportiva y comercial. Bien. La invasión se detectó por primera vez en el año 2002, cuando un pescador capturó un cabeza de serpiente del norte en un estanque de Crofton, Maryland. Se supone que coleccionistas de peces exóticos soltaron varios en Crofton y en otros lugares del estado. El cabeza de serpiente del norte empezó a reproducirse rápidamente, haciéndose con el control de unos 80 kilómetros de vías fluviales. El Departamento de Recursos Naturales del estado de Maryland y el Servicio de Peces y Vida Salvaje luchan en primera línea. Su arma, un barco pesquero con sorprendentes poderes. Es un barco pesquero eléctrico. Lleva un generador a bordo para producir descargas eléctricas en el agua y aturdir al pez. Es como una batería con polos positivo y negativo. El negativo son estos cables de metal. La electricidad pasa entre dos ondas, una a cada lado. En este momento estamos soltando descargas. La corriente eléctrica es más fuerte en cada una de las ondas y entre ellas. Se trata de que una corriente constante de 7 amperios aturda momentáneamente al pez, dando a los hombres unos segundos para lanzar las redes. Ya está. Normalmente el cabeza de serpiente del norte sale de entre la vegetación con la boca abierta para exhalar oxígeno o expulsar los gases que tiene la vejiga natatoria. Se oye un siseo. El cabeza de serpiente del norte tiene un extraño secreto, la capacidad de respirar aire. Inhala el aire en la superficie y unos órganos especializados mandan directamente el oxígeno desde la garganta al flujo sanguíneo. Sube a la superficie, respira oxígeno atmosférico, vuelve a descender y sigue su camino. Eso significa que el cabeza de serpiente del norte puede sobrevivir en aguas con muy poco oxígeno, lo que le da una gran ventaja sobre la trucha, el lucio, la perca y otras especies que necesitan más oxígeno en el agua. Ya está. Buen trabajo. ¿Lo tienes? Sí. Muy bien. ¿Es un cabeza de serpiente del norte de qué edad? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Sí, unos tres o cuatro. Lo llamaron cabeza de serpiente del norte porque en la superficie parece una serpiente con una cabeza plana y tiene un patrón de dibujo parecido al de la pitón. Nos interesa mucho controlar la propagación de este animal porque es un depredador muy eficaz. Aquí están en la cima de la cadena alimentaria. Aunque está fuera de su ambiente, al cabeza de serpiente del norte no se le aplica en las reglas de los peces ya que respira oxígeno. Tiene una capacidad increíble para sortear la muerte escapando tanto dentro como fuera del agua. ¡Ay, Dios mío! A lo largo de 160 kilómetros del río Potomac en Maryland, el cabeza de serpiente del norte es uno de los animales invasores más destructivos. La primera vez que se habló en los medios de la invasión de esta especie, surgió el rumor sobre un pez que andaba por la tierra y cazaba perros y gatos. Películas de terror de bajo presupuesto otorgan al cabeza de serpiente del norte poderes sobrenaturales. ¿Qué diablos es eso? El cabeza de serpiente del norte no tiene poderes mágicos, pero además de la capacidad de respirar oxígeno atmosférico, puede recorrer pequeños tramos de tierra y puede sobrevivir fuera del agua hasta cuatro días. Y en el agua, su arte para escabullirse es legendario. Muchas veces lo estás viendo y al segundo ha desaparecido. Tengo grandes esperanzas en esta zona. Ahí hay uno. Es enorme. Sí, sí, es grande. ¿Lo tienes? Sí, muy bien. Está gordo. Pesa. Mide unos 85 centímetros. Es de los más grandes que hemos visto. Pesa más de cinco kilos. El rápido aumento de peso del cabeza de serpiente del norte, que puede alcanzar los ocho kilos, se debe a que se come prácticamente todo lo que se cruza en su camino, incluidas ranas, reptiles, ratones e incluso patos. Es un cabeza de serpiente del norte adulto. Como se ve, tiene muchos dientes en las mandíbulas superior e inferior. Son unos dientes curvos y puntiagudos que permiten al pez sujetar eficazmente a sus presas. ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Dios mío! Incluso en el laboratorio, su enorme fuerza deja a los científicos en clara desventaja. ¡Mierda! Perdón. Estoy electrificando el agua. Y si consigo el voltaje adecuado, paralizará al pez. ¿Quieres que pruebe yo? Parece que funciona. Aunque la pitón de Birmania puede poner más de 100 huevos durante el periodo de celo, esta hembra de cabeza de serpiente del norte, de tamaño medio, lleva 100.000 huevos. Estoy mirando dentro de los ovarios y tiene huevos que parecen muy maduros. Con pocos depredadores naturales, los científicos estiman que su población se ha duplicado cada año durante la última década. Con un presupuesto limitado y solo dos barcos de pesca eléctricos, estos biólogos tienen pocas posibilidades de poder frenar la explosión del cabeza de serpiente del norte, por lo que dependen de diferentes tipos de pesca. ¿Has pescado algo? Lo tengo. ¿Qué es? Parece un cabeza de serpiente del norte. Genial. Lo tengo. La clave está en movilizar pescadores con caña, que son mucho mejores que nosotros en la pesca del cabeza de serpiente del norte. Tenemos muchos pescadores en el río. Una forma de erradicar una especie invasora es que la gente aprecie su carne. Chefs de algunos restaurantes de la costa este han convertido al cabeza de serpiente del norte en un plato de moda. Pero es improbable que América pueda devorar a este pez invasor más rápido de lo que se reproduce. Actualmente solo lleva 10 años en el río Potomac. No voy a decir que lo erradicaremos porque puede que no, pero pensamos que es mejor hacer algo ahora que esperar 50 años. La extraordinaria capacidad del cabeza de serpiente del norte de respirar aire y trasladarse por la tierra lo hace prácticamente imparable. Los pescadores deportivos son la mayor esperanza para acabar con la invasión. Pero solo el tiempo dirá si la caña y el carrete pueden vencer a este animal invasor. Miles de especies invasoras amenazan a Norteamérica con un caos ecológico. Pero solo algunas han atacado y matado seres humanos. Una de ellas es ahora un residente permanente en Estados Unidos. Esta especie ya se ha cobrado en Florida su primera víctima humana. Sus seres queridos dicen que fue una muerte dolorosa que nadie pudo prevenir. En este momento en el planeta Tierra hay 50.000 animales y plantas invasoras compitiendo con las especies autóctonas y amenazando ecosistemas. Pero no todos los animales invasores producen un caos ecológico. Uno de ellos es un producto muy valorado de nuestro sistema de alimentación. El mejor ejemplo de especies invasoras beneficiosas es la abeja europea. No es autóctona de Estados Unidos. Fue traída aquí hace 500 años por la miel que producen y por la cera con la que se hacen velas. Lo que ha pasado es que ha sustituido el genotipo de la abeja europea por otro genotipo invasor. El nuevo genotipo es el de la abeja africana o asesina. Robert Rodríguez, de 83 años, apenas logró sobrevivir después de recibir 300 picaduras de un agresivo enjambre de abejas africanas. La abeja africana representa un gran peligro para los humanos. El mayor problema es que te enfrentas a cientos y cientos de insectos picándote. Se cree que en el estado de Arizona toda la población de abejas silvestres son africanas. Los expertos en control de plagas son solicitados casi a diario para quitar colmenas que contienen más de 100.000 abejas. Si eres propietario de una vivienda, la recomendación es llama a un exterminador para no ser responsable de lo que las abejas puedan hacer. Las abejas asesinas son responsables de 14 muertes en Estados Unidos desde 1990. Cuando se las provoca, una sola colmena puede atacar y producir miles de picaduras. En los humanos, de 8 a 10 picaduras por medio kilo del peso corporal se consideran mortal. Grandes cantidades de veneno son introducidas en el cuerpo que inmediatamente empieza a entrar en shock. Robert Davis, de 51 años, estaba derribando una caseta para aperos. Las autoridades creen que el ruido inquietó al violento enjambre. Davis fue picado más de 100 veces. Rápidamente fue llevado al hospital, pero no sobrevivió. No es solo una abeja que te deja una picadura. Son 500 insectos que te pican por todo el cuerpo produciendo tal cantidad de histamina que la propia hinchazón te mata. ¿Cómo esta abeja superagresiva originaria de África pudo llegar a Norteamérica? En los años 50, un científico cruzó abejas europeas con una subespecie africana para mejorar la productividad de miel en Brasil. Algunas de estas abejas escaparon y acabaron emigrando al norte invadiendo Estados Unidos en 1990. La presencia de abejas africanas en el Nuevo Mundo fue un error. Nadie sabía que esta abeja acabaría extendiéndose totalmente en dos continentes. Como no se hizo nada para prevenir la invasión, las abejas son ahora un problema incontrolable. Es prácticamente imposible distinguir una abeja africana de una abeja europea. Son prácticamente idénticas. Si ves una abeja europea o una abeja africana en una flor, tienes las mismas posibilidades de que te pique la abeja africana o la abeja europea. Pero cuando la colmena es amenazada, las diferencias son inmediatamente evidentes. Las abejas africanas están genéticamente programadas para dar una respuesta devastadora. Esa respuesta genética la convierte en uno de los depredadores más implacables de la naturaleza. Se supone que en el caso de las abejas africanas, el tejón melero fue un agente significativo del cambio evolutivo. El tejón escarba en los nidos, lo rompe, se comen las larvas, se come la miel y todo lo que estimula esa conducta agresiva de la abeja es provocada por él. Aunque la picadura de la abeja puede matar al tejón melero, su dura piel le proporciona una protección que normalmente lo mantiene a salvo. Como las abejas africanas han evolucionado para atacar al tejón melero, los científicos del laboratorio de la abeja de la Universidad Estatal de Arizona usan piel del tejón melero simulada para demostrar la agresividad de las abejas africanas. Primer grupo de muestra, una colonia típica de abejas europeas. Mueven el trozo de piel durante un minuto para determinar cuántas abejas obreras producen picaduras. Las abejas se estimulan y sacan su conducta defensiva. Es como un animal e intentarán picarlo. Segundo grupo de muestra, abejas africanas. Aquí tenemos dos colonias de abeja africana y vamos a comprobar la conducta defensiva de estas colonias. Las abejas europeas despliegan un máximo de 10 a 20 abejas obreras. Pero una colonia de abejas africanas despliega cientos y a veces miles de obreras, cada una con un aguijón, que prolonga el ataque mucho después de que la abeja mueva. La abeja también ha desarrollado un aguijón punzante que no se encuentra en otros insectos que pican. Cuando lo introduce, el aguijón se queda clavado y cuando la abeja se aleja, deja atrás el aguijón y la bolsa de veneno. Los músculos del aguijón inyectan en la víctima la mayor cantidad posible de veneno. Todas las abejas inyectan la misma dosis de veneno, pero las abejas asesinas arrollan a los enemigos con múltiples picaduras. Destripada al sacar el aguijón, la abeja muere rápidamente. Pero a la muerte de una sola abeja, la colonia saca su arma secreta. Cuando te pican, activan una alarma de feromonas en el punto de la picadura. Aunque se trata de una pequeña cantidad, provoquen ellas una respuesta defensiva y pican. Se produce una amplificación de la respuesta defensiva y te conviertes en un gran objetivo químico. En el laboratorio de la abeja, los resultados del experimento no dejan dudas. La colonia de abejas europeas produce 10 picaduras mientras que las africanas asestan varios cientos de picaduras. Las abejas muertas aún cuelgan del trozo de piel. Las abejas asesinas fueron criadas originalmente para vivir en los trópicos y sus colonias no sobreviven a los inviernos del norte. Pero ahora están profundamente arraigadas en el sur y suroeste americanos. Según los expertos, las abejas asesinas se han vuelto mucho más comunes en nuestra zona. Eliminarlas es imposible. La única defensa es enseñar al hombre a evitarlas. En muchos de los mismos estados que las abejas asesinas habita otro animal invasor que ha demostrado que el problema de las especies invasoras no supone solo un daño ecológico o incluso un perjuicio directo a los humanos. También hay que pagar un precio económico. El jabalí es el animal invasor más dañino de Norteamérica. Anualmente causa 1.500 millones de dólares en daños a la agricultura y al entorno. Si no hacemos nada para controlar esta especie, será incontrolable. Ya está mal, pero se puede poner peor. Actualmente no hay un medio efectivo para frenar la invasión de jabalíes. La única solución es erradicarlos. Pero ¿cómo puede el gobierno de Estados Unidos evitar que 6 millones de jabalíes destrocen el paisaje americano? De Florida a California se ha abierto la veda de la especie invasora más destructora de América. El jabalí. Se calcula que 6 millones de jabalíes están sembrando el caos en 39 estados y casi la mitad han infestado Texas. Los jabalíes hacen tanto daño ecológico y económico que Texas anima a cazarlos para luchar contra la invasión. Estaba en un refugio en un árbol esperando a que amaneciera. Fue cuando lo vio. Parecía una vaca corriendo y el ciervo se fue. El ciervo sabía lo que venía. Un jabalí de 345 kilos. Winston disparó su ballesta. Y murió al otro lado de esos árboles. Voy a disecarlo y a ponerlo en la pared. El ecosistema no ha evolucionado para soportar a esta especie. Un jabalí en un ecosistema supone una superabundancia de jabalíes porque no deberían estar aquí. Como muchos otros invasores están aquí porque los trajo el hombre. Los primeros jabalíes de Norteamérica llegaron a mediados de 1500 cuando el explorador Fernando de Soto desembarcó en Florida. Unos 400 años después los cazadores deportivos importaron al feroz jabalí ruso. Sus crías híbridas son más grandes y más agresivas que el jabalí autóctono. Incluso los más pequeños pueden tener una mordedura tan poderosa como los jabalíes más grandes. En general el jabalí salvaje intenta alejarse de los humanos. No bastante cuando se siente arrinconado o acosado puede ser muy peligroso. Son animales fuertes y cuando crean que no tienen más opciones sin duda atacarán. Tienen unos dientes que utilizan como arma sin dudar especialmente cuando se sienten acosados. Una vez me mordió en la mano un jabalí de 12 kilos. La llevaba cubierta con un guante de piel y sentí como si me hubieran golpeado con un mazo. Un jabalí salvaje puede causar graves heridas. ha ocurrido y seguirá ocurriendo. En los últimos 20 años se han documentado centenares de ataques de jabalíes a humanos. Pero su gran capacidad de destrucción se debe a un apetito voraz. El cerdo salvaje está muy bien equipado para este entorno. Puede consumir prácticamente todo lo que se mete en la boca. Buscan alimento escarbando o usando el hocico para hacer un agujero de un metro en el suelo. Se sabe que los jabalíes destruyen campos enteros de arroz, trigo, soja, melonares y otros muchos cultivos. Mucha gente piensa que los jabalíes no les afectan, pero cada vez que van a la tienda y compran una mazorca de maíz, el precio de esa mazorca se ha visto afectada por los jabalíes. Al margen de que pienses si te afecta o no, esta especie sí te afecta. En el área CARE de gestión de vida salvaje en el centro de Texas, los biólogos están pensando poner freno a la invasión del jabalí. Objetivo, probar y perfeccionar un método para acabar con los jabalíes sin perjudicar a otras especies. La mayoría ya están en aquella zona. La misión de acabar con esta especie invasora empieza inspeccionando cuidadosamente una zona de dos hectáreas donde merodean decenas de jabalíes imprevisibles. Estamos totalmente a la vista. No pretendemos ocultarnos. Lo único que falta es que uno de los jabalíes piense que eso no es lo que quiere hacer. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Ciérrala. Eso es, eso es. La mayoría de las veces sus cargas son un farol. Pero de vez en cuando no lo son. Atacan de verdad. Eso es, nazan. Nos gusta ponernos lo más cerca posible de un árbol de una verja. Una vez prudentemente encerrados, se pesan individualmente y se identifican con una tarjeta única de identificación por radiofrecuencia. Ocho, nueve, tres, cinco, Colocamos una tarjeta de identificación en la oreja de cada jabalí para poder identificarlos. Nos sirve para mantener nuestra base de datos. Va directamente al ordenador y estamos listos. Conseguidos los detalles exactos de cada jabalí, empieza el trabajo de perfeccionar el cebo venenoso que eliminará a la población de jabalíes. como ingrediente activo los biólogos han elegido el nitrito de sodio, un conservante utilizado para curar la panceta. El nitrito de sodio es básicamente una sal. Reduce la capacidad de la sangre de transportar oxígeno. finalmente el animal padecerá por falta de oxígeno. Envenenar a un animal invasor no es una idea nueva. Desde 1850 el hombre ha usado raticidas o veneno para ratas para combatir a la especie invasora con más éxito del mundo, la rata noruega. El problema es que también mata todo lo que le rodea. Si otro animal se come la rata, ingiere el raticida y entonces matamos de forma indiscriminada, es como bombardear una especie sin mirar qué otros animales mueren. En la carrera por eliminar a estos animales invasores se ha diseñado este comedero simple pero ingenioso para acabar con el jabalí en Norteamérica. ¿Pero qué impide que se produzca una ejecución indiscriminada en masa? El estado de Texas es el epicentro de una invasión animal. Su población de jabalíes se ha disparado a más de 2 millones y medio provocando un daño generalizado en las cosechas y subiendo el precio de los alimentos en todo el país. La única solución podría ser cebo venenoso y una máquina de matar puntera lo bastante inteligente para dárselo a los jabalíes y solo a ellos. Se llama HAM, máquina aniquiladora de jabalíes. La HAM funciona con el sodio. Está programada para identificar los sonidos de los jabalíes. Los jabalíes se habitúan a comer aquí donde esperan encontrar alimento. Luego activamos la máquina. Se cierran las puertas y se activan estos micrófonos que hay en cada una de las esquinas de la máquina. Están preparados para captar sonidos a unos 50, 60 centímetros. Este ordenador de aquí tiene una base de datos de sonidos e identifica si son sonidos producidos por un jabalí. Si el resultado es positivo y es un jabalí, las puertas se abren automáticamente dejando el cebo al alcance del animal. Cuando los micrófonos detectan un sonido que no es de un jabalí, la HAM produce una descarga eléctrica de baja intensidad advirtiendo a mapaches, ardillas, aves e incluso osos de que es un alimento prohibido. Si tiene éxito, el programa del cebo venenoso podría algún día acabar con millones de jabalíes y evitar futuras invasiones. El hombre ha provocado invasiones como estas trasladando animales por todo el planeta. Con frecuencia es un efecto accidental de la globalización. Pero a veces la gente juega intencionadamente con la naturaleza. En los años 30, el Departamento de Agricultura de Australia importó sapos de caña desde Hawái para acabar con una plaga de escarabajos. Y hoy la población de sapos de caña es una plaga de millones de individuos. Tienen un apetito voraz. Se calcula que un solo sapo consume alrededor de 200 productos comestibles en una sola noche. pero el auténtico secreto del sapo de caña para dominar un continente es su extraña habilidad para matar depredadores mucho más grandes que él. Es de los sapos más venenosos que existen. Si yo fuera un depredador y quisiera comerme uno de estos sapos me acercaría a él, lo agarraría y empezaría a comérmelo. El problema es que tiene dos grandes glándulas justo detrás de los ojos. Cuando las estrujamos ligeramente expulsa un líquido blanquecino que es la bufotoxina. La bufotoxina es un esteroide venenoso que también se encuentra en algunas plantas y en setas venenosas. En el mundo de la droga la bufotoxina del sapo de caña es una droga alucinógena que se procesa en un polvo fumable diez veces más adictivo que la morfina. En el interior de Australia el sapo de caña diezma grandes poblaciones de serpientes marsupiales e incluso mascotas. Al carecer de depredadores la población de estos animales aumenta sin control. Solo hay un animal en Australia que puede comérselos el cuervo de ojos blancos esto se debe a que les dan la vuelta y se los comen por debajo evitando las glándulas venenosas. De Australia a Texas del río Potomac a los Everglades la lucha contra las especies invasoras continúa y la caza sigue en marcha. Ahí hay una pitona. Pero la humanidad está perdiendo la batalla haciendo que algunos científicos se pregunten si es una batalla que merece la pena. Realmente no se pueden erradicar. Si han producido un impacto en el ecosistema su eliminación podría provocar más daños con lo que el control del número posiblemente sea una idea mucho mejor. Irónicamente la causa última de este problema es que conquistando el planeta los mares y los cielos la humanidad ha provocado las invasiones de animales. Ahora el hombre parece incapaz de evitar que estos invasores cambien irremediablemente el equilibrio de la naturaleza alterando la faz del planeta Tierra para siempre. Tierra 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 Tierra